Muy buenas tardes compañeras, buenas tardes queridas familias, buenas tardes de hoy viernes 17 de abril a las puertas de otro fin de semana. Fin de semana para alcanzar un poco, para la recreación, para el turismo de un municipio a otro, de un lugar a otro, para conocernos mejor, para querernos mejor, para admirar y apreciar más todas nuestras bellezas patrimoniales. En esta mes de Nicaragua, bendita, linda, siempre libre. Un fin de semana también para trabajar, muchos, muchos trabajamos. Y bueno, en medio del trabajo también disfrutamos lo que la patria libre, la patria linda nos ofrece, la tranquilidad, la seguridad, la unidad en fe, familia y comunidad. Hermanos, hermanos, aquí estamos, vigilantes siempre, tres sismos en el territorio nacional, dos en fallamiento local y uno en la zona de subducción. En fallamiento local, al noreste del volcán San Cristóbal, Sierra Firme, uno y otro también en la misma zona. Uno de 2.2, el otro, no tengo aquí claridad porque realmente estas notas sobre los sismos, hoy tendría que estar insistiendo que las escriban de manera más clara. Uno al suroeste del astillero, magnitud 2.2, profundidad 15 kilómetros. Volcán San Cristóbal, Sierra Firme, de mayor magnitud 2.2, no dice de qué magnitud es el otro. Luego aquí tenemos una nota de la agencia de noticias, dice que el mes de marzo de 2015 fue el mes más caliente en el mundo, imagínense, de 1880, que la temperatura promedio en las superficies terrestres y oceánicas fue casi un grado Celsius superior al promedio del siglo XX. Todo esto lo señaló la NOA, la agencia que observa el clima. Y el pasado mes de marzo fue el más caliente en el mundo, como decíamos, desde el año 1880. Los primeros tres meses del 2015 también marcaron un nuevo récord de alta temperatura, dijeron el viernes científicos de los Estados Unidos. La temperatura promedio fue superior casi un grado al siglo XX. Tenemos que profundizar más en estos hallazgos, en estas conclusiones, a ver qué significa para nuestros países, para la salud de la tierra, la salud de nuestros cultivos, la salud de los seres humanos que habitamos en este mundo y en particular en nuestra Nicaragua. Vamos a pedirle a los compañeros del INETER y a los compañeros también de Observación Climática desde la perspectiva de la salud humana y la salud de todos los seres vivos, que analicen, obtengan más información para que la podamos compartir con ustedes. Hablando de lo que hacemos todos los días para tener espacios públicos que disfruten para las familias, vamos avanzando en la reparación de parques en todo el país. Ayer compartíamos con ustedes los números. En Managua continúa la rehabilitación y embellecimiento de los parques en los distritos 6 y 7. Son varios que vamos a enviar la lista a los medios para que lo cubran. Carlos Marzo, Baldo Manzanares, Montefresco, Villafeliz. En Villafeliz el Instituto Nicaragüense de Deportes, en el Carlos Marzo, en el Minza. En el Baldo Manzanares la empresa Portuario son padrinos. Estamos apadrinando estos parques y los vamos a remozar a embellecer dos veces al año. Y vamos a pedirle a las familias, a las comunidades, que los cuiden dos canchas deportivas en Villa Libertad, apoyados por el INSS, en el barrio Jordino Andrade, cancha deportiva, también el Minza. Y la empresa administradora de aeropuertos, parques y canchas de Montefresco. Luego, el SINAPRED nos hizo llegar la compañera Yadira su propuesta, un diseño muy hermoso que han hecho para el parque de la Villa Pedro Joaquín Chamorro, del distrito 4, que ellos están apadrinando, que va a estar listo para la familia de esa comunidad antes de julio. Luego, desde el Ministerio de Salud, tenemos compañeros, compañeras, las siguientes informaciones. Avanzando la vacunación, llevamos 45.8% de la meta, casi 800.000 vacunas administradas con la dosis de antiparasitario, de vitamina A, capacitaciones a las heroicas mujeres parteras que tanto contribuyen a la salud de las mujeres y los niños, las madres y los niños, las nuevas vidas que traemos al mundo, en esta Nicaragua de cristianismo, socialismo y solidaridad, capacitaciones en León, y luego Brigada de Cirujanos de la Esperanza España, con jornadas quirúrgicas de corazón abierto en el hospital, Manuel de Jesús Rivera, la mascota, con especialistas del hospital. Se van a corregir malformaciones congénitas a 10 niños y niñas el próximo fin de semana. También, Acoyapa Chontales está con visitas de brigadas especiales del nivel central del Ministerio de Salud, donde están trabajando para reparar el equipo de exámenes de laboratorio del hospital de Uigalpa, y luego, no, no, del hospital de Acoyapa. Mientras tanto se están enviando las pruebas al hospital de Uigalpa, eso tiene que estar funcionando hoy mismo. El hospital, hay algunos equipos también dañados en el hospital de Chinandega, pero ya está en 15 días, estará reparado el videocolonoscopio, y luego el tanque escéptico de la casa materna de Uigalpa y Notega, que tiene que estar funcionando apropiadamente, y el hospital César Amador Molina de Matadalpa, que también tuvo desperfectos que ya han sido resueltos. medicinas, natural, institutos que se están construyendo en las cabeceras departamentales. En Madrid ya inició la rehabilitación de un edificio. En Nueva Segovia están empezando a licitar, en Estelilla están empezando a licitar, pero ya los terrenos están identificados en casi todas las cabeceras. Chinandega está pendientes y Caras, Chinotep, los demás están avanzando en identificar el terreno y licitando para poder concluir las filiales del Instituto de Medicina Natural en todas las cabeceras del departamento antes de concluir el año. Luego, compañeros, tenemos informes también de las visitas que realizó la ministra de Salud a las unidades de Salud de Managua. Se mantiene el tiempo de espera en dos horas en todas las unidades visitadas. Vamos a trabajar para mejorar ese tiempo de espera y también tomar medidas en algunos lugares con medidas correctivas donde se encontró que los puestos de salud, por ejemplo, uno en San Francisco Libre que no estaba cumpliendo con todos los estándares del MINSA y luego también un puesto de salud en una comarca de Santa Rafael del Sur donde no se estaba atendiendo en el horario establecido por el Ministerio de Salud. Tenemos aquí compañeros desde el Ministerio de Educación que inicia los programas de Televisión Educativa orientados a capacitar docentes para educación especial. Vamos a iniciar mañana, sábado, la nueva emisión de programas especiales con programas nuevos para capacitar a los maestros y a las maestras de educación primaria para poder atender a niños y niñas con discapacidades, algunas discapacidades leves. Estamos a las 8 y 30 los martes, retransmitidos los sábados a las 8 y 30. 15 teleclases nuevas que van a ser impartidas desde el canal 6 de televisión. Desde el corazón de la familia en otro programa de educación especial que estará brindando consejos de pediatras, psicólogos, fisioterapeutas y docentes de educación especial para las familias que tienen niños, niñas, adolescentes con discapacidad. Tenemos la merienda escolar empezando a entregarse la segunda, es la segunda entrega que se empezará a distribuir a partir del próximo martes 21 de abril. Estamos hablando de casi 200.000 quintales de alimentos, frijol, maíz, arroz, cereal, harina en la costa caribe, dátiles, aceites que estarán llegando a los colegios, escuelas en todo el país para niños de primaria, niños de preescolar y jóvenes de la secundaria rural a distancia, alcanzando a 1.155.418 estudiantes. Vamos a estar entonces iniciando la segunda entrega de merienda escolar a partir del martes 21 de abril, desde las 8.30 de la mañana que empiezan a salir los camiones con los alimentos para los distintos municipios y departamentos. Tenemos también aquí alguna información sobre, que vamos a trasladar el día lunes, sobre también las matrículas preescolar, en primaria, en secundaria, educación especial, formación docente. Tenemos formación docente, estamos capacitando a casi 9.000 docentes en distintas especialidades. También tenemos 17.721 alfabetizándose en los distintos programas de continuidad de alfabetización. Tenemos casi 550.000 estudiantes de secundaria regular y jóvenes y adultos. En primaria, 984.363 estudiantes de primaria regular, jóvenes y adultos. Preescolar, 257.331 estudiantes. Estos son datos iniciales de matrícula al 16 de abril del 2015. 1.790.552 distribuidos en todas las modalidades de educación. Al finalizar el año, esperamos pasar de 1.850.000 estudiantes. En las carreras de educación, capacitación técnica y tecnológica desde el INATEC, llevamos 27.712 en educación técnica y en cursos libres. También, para distintas especialidades, 43.510 en las escuelas municipales de oficio, 19.597. Computación e idiomas, solamente 8.625. Educación técnica en el campo. Hay una matrícula ya de 12.117, inicia el 25 de abril, todavía se están matriculando. Y se realizan visitas también de atención integral en los centros de formación técnica del país, en coordinación con distintas organizaciones de estudiantes y sindicatos. Luego tenemos desde las consejerías, Ministerio de la Familia, hemos atendido con el apoyo de los gabinetes de la familia casos en los 153 municipios del país, 634 comunidades. Esa presencia directa permitió que 22.606 parejas, mujeres o familias recibieran algún tipo de orientación. Y también hemos podido avanzar en la cantidad de niños atendidos en los centros de desarrollo infantil. Este nos remite la compañera Marcia Ramírez esta información. Llevamos, a ver por aquí los números, tenemos 10.787 niñas y niños menores de 6 años en 62 nuevos CDI. Y al cerrar el 2014, a 14.801, a aquel momento un incremento de más de 4.000 niños y niñas, con la construcción de 20 nuevos CDI de las alcaldías y con la transformación de 43 centros infantiles comunitarios en CDI también asumidos por las alcaldías. Estos son datos comparativos, pero vamos a pedirle a Marcia que nos haga llegar el dato global para compartirlo con ustedes el próximo lunes. Queremos también informarles que en la reunión de alcaldes también se acordó lanzar un nuevo certamen para rescatar la historia y la identidad local, la cultura local, promover el concurso este año de la casa más antigua y mejor cuidada en cada municipio. La convocatoria se lanza en las próximas semanas desde cada una de las alcaldías de nuestro país. Luego, el Ministerio, el Instituto de Turismo, en coordinación con las cámaras, está preparando ya la campaña Mayo es Ya. Una campaña para promover turismo desde nosotros mismos y desde los visitantes de otros pueblos, pueblos hermanos. Una campaña que enfatiza en todas las potencialidades que tenemos en el mes de mayo, las fiestas tradicionales, las fiestas patronales y luego el fin de semana del día de los trabajadores, fin de semana largo y el fin de semana también del Día de las Madres, otro fin de semana para disfrutar en familia y disfrutar de las bellezas y las atracciones de nuestra Nicaragua bendita, linda, siempre libre. Las compañeras, los compañeros de Intur, compañera Mayra, los hermanos y hermanos de las cámaras van a presentar la campaña el próximo jueves en detalle. El Ministerio de la Economía Familiar está lanzando el programa de adaptación de la agricultura al cambio climático a través de cosecha de agua en San Juan del Sur y también está avanzando en las capacitaciones en el territorio Huanquitui, Casbarraya, Atumbac y Tuaca sobre planificación para recolectar semillas de frijol y manejo post cosecha. Recordemos la feria que se realizará este fin de semana en el Parque Nacional de Feria, Feria del Campo y el próximo fin de semana en la Feria de las Trabajadoras y los Trabajadores de los distintos programas, programas productivos del Ministerio de la Economía Familiar. Compañero Alvin Barrera, en la Cali, inaugura hoy con la familia de los barrios Sandino, Máximo Jerez y Zona 4, en Santa Rosa del Peñón, mejoría en el servicio de agua potable. 600 hermanos y hermanos, en coordinación con la Alcaldía Municipal. Y luego, también, el doctor Guillermo González hoy dio inicio a las capacitaciones, segundo ciclo de capacitaciones a los consejos de desarrollo humano y a los gabinetes de la familia en distintos municipios del país. Un ciclo que dura casi un mes, estamos iniciando hoy en Somotillo, Chinandera, y de ahí vamos al resto del país, capacitarnos para enfrentar mejor los desastres y calamidades. Luego, el compañero Salvador Mansel nos reporta restitución del derecho al servicio de energía eléctrica el día viernes en la comunidad de Llanos de Colón, del municipio de Estelí, departamento de Estelí. 81 habitantes, 14 casas. Y esto tiene financiamiento de Canadá, estamos hablando hoy de casi 500.000 córdobas. También, el día sábado, estaremos restituyendo ese mismo derecho en el municipio de Esquipula, comunidad Enea, Matagalpa. Ahí 420 habitantes, 83 casos, 12 casas. Dos empleos temporales generados, casi 3 millones de córdobas con apoyo de Canadá. Plan de distribución de paquetes solidarios, alimentarios, a madres de héroes y mártires. Estamos iniciando la distribución mensual, más de 20.000 paquetes, casi 30.000, en todo el país, saliendo o iniciando el lunes 20 de abril, concluyendo el viernes 24. Compañeros, compañeras, estas son las informaciones que teníamos para este día. El lunes vamos a ampliar sobre temas de educación, vamos a ampliar sobre el trabajo que están desarrollando las alcaldías, distintos proyectos en el avance. Ayer comentábamos que se está empezando el trabajo para tener también paradas bonitas, buenas, bonitas, de buses en los municipios cabeceras. Y que estamos también trabajando, eso no lo comentábamos ayer, lo comentábamos hoy, tuvimos nuestra reunión del Consejo de Educación, trabajando para lanzar una campaña de cuido de los centros de estudio, tenemos serios problemas con el cuido, así como decíamos, cuidemos todas esas instalaciones que se van creando en las comunidades para recrearnos, para el disfrute de la familia, los parques, y también en los colegios, en las escuelas. Tenemos serios problemas para el cuido de los servicios higiénicos, y es un problema de salud, cuando el deterioro es de una semana a otra, se entregan las baterías de servicios sanitarios en perfecto estado, y a la semana siguiente ya no funciona. Esto es una amenaza para la salud de los niños, niñas, de los jóvenes que estudian en los distintos centros escolares. Así que tenemos que hacer mayores esfuerzos y hacer una campaña, realizar una campaña que nos permita enfrentar esta dificultad, una dificultad cultural y asumir la responsabilidad entre todos, docentes, estudiantes, organizaciones de estudiantes, ahí nos está fallando la organización de estudiantes también, creo yo. Tenemos que hacer mayores esfuerzos y tenemos que compenetrarnos de la importancia primordial de la salud en los centros de estudios, igual que es importante la calidad en la educación, tenemos que reforzar la calidad ambiental y la protección de la salud de los estudiantes en todos los centros de estudios, en el modelo de responsabilidad compartida. Vamos a hablar más de eso el día lunes. Aquí me llega otro anuncio del Ministerio de Educación, inauguración de ambientes escolares, dicen Chinandés, Escuela Hermanas Mercedarias de Berri, del municipio de Puerto Morazán, donde se mejoró el estado de todo ese centro de estudios que presta servicios a casi 200 estudiantes en preescolar y primaria. Y también maestros capacitándose en lenguaje de señas e interpretación en los departamentos de Managua, Granada, Vigalpa, Matadalpa, Ginoteca y Esteliz para atender mejor a niños y niñas con discapacidad auditiva. Compañeros, compañeras, decíamos, estamos a la puerta de otro fin de semana, otro fin de semana para disfrutar, para descansar, para trabajar, para asistir a los templos, asisten a los templos y para fortalecer la tranquilidad, la seguridad en nuestra Nicaragua, para fortalecer la unidad de la familia y para fortalecernos como pueblo, como pueblo unido que avanza de la mano de Dios. Hermanos y hermanas, el abrazo, el saludo de nuestro presidente para todos, para cada uno y si no hay nada especial, será este lunes que nos comunicamos nuevamente, si Dios lo permite. Pero aquí estamos, vigilantes y trabajando, pensando todos los días cómo podemos servirles mejor, con cariño, con amor, con orgullo, con alegría, porque servirles a ustedes de verdad que es un honor, un privilegio. El abrazo del comandante Daniel, el compromiso del comandante Daniel de seguir construyendo el porvenir, todos juntos, en armonía, en unidad, en tranquilidad. Muchas gracias.